Música Del 5 al 11 de agosto, el barrio de San Lorenzo se viste de colores para celebrar sus fiestas. Este viernes se ha desarrollado una gincana para que los más pequeños se diviertan por las calles de su barrio. El presidente de la Comisión de Peñas, Rubén Martín, nos ha contado cómo han organizado unas fiestas cargadas de actividades. Depende de cada año, porque luego depende de la gente que tenga cada peña, pues puede tener dos componentes o solo tener un componente o tres componentes, depende. Entonces, si son dos componentes, pues se rebaja el número de peñas. Pues la de todos los años, pues toros, verbenas, encierros y luego con los niños, son las actividades que tenemos hoy de la gincana que otros años nos ha hecho y alguna otra cosa también para los niños. Una exhibición ecuestre y luego el domingo se va a celebrar la primera carrera popular del barrio de San Lorenzo, que siempre ha habido una milla urbana y este año hemos querido hacerlo algo un poco más extenso. Además de verbenas, encierros, charangas y vermús, en San Lorenzo también disfrutan de otra de las actividades más tradicionales del barrio, como son sus comidas populares, preparadas para casi mil vecinos. Y como dice el presidente de la comisión de peñas... Y nada, bajar y bajarlo bien.